Ucrania reivindicó el viernes la conquista de varias posiciones en la orilla oriental del río Dnieper, ocupada por los rusos en el sur del país. El mando de la Marina ucraniana señaló en un comunicado que tomaron varias cabezas de puente en esa zona y reportó importantes pérdidas en las filas enemigas. El Estado Mayor señaló también que unidades ucranianas lograron expulsar a los rusos de sus posiciones en la margen izquierda del río, añadiendo que en el área continúan los intensos combates. El anuncio supone el primer éxito reivindicado por los ucranianos desde la toma del pueblo de Robotine, en la región meridional de Zaporilla, en agosto. Kiev esperaba que la liberación de esta ciudad le permitiera luego romper las líneas rusas y recuperar más zonas ocupadas, pero el ejército ucraniano se quedó atascado ante la potencia de fuego de las defensas rusas. Por su parte, el ejército ruso afirmó que infligió fuertes pérdidas durante la semana a las tropas ucranianas que intentan desembarcar en la orilla ocupada por Moscú. En la dirección de Kherson, el enemigo está en la orilla occidental del Dnieper y durante los intentos de desembarco perdió más de 460 militares, muertos y heridos, dos tanques y 17 vehículos. Desde que el ejército ruso se retiró de la ciudad de Kherson en noviembre de 2022, en la zona sur de Ucrania, el frente ha estado delimitado por el río Dnieper, con las fuerzas rusas ocupando la margen izquierda y las fuerzas ucranianas manteniendo su control sobre la orilla derecha.